PRTV, canal 7, la revolución cibernética. Seguro que si nos vamos a hablar con ella un poquito más adelante y este programa más de Tu Música y Más. Tu Música y Más. Tu Música y Más. Les saluda a Gocho, el latino es de aquí. Tu Música y Más. Nos encontramos aquí en Salinas, en Vuelitas de Esperanza, el evento. Y que me encuentro, mira, aquí a mi lado, con quien más, su sed bajo que se ha unido adentro. Muy bien, muy agradecida de estar aquí este día. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces aquí? Bueno, vine a compartir con todos los que están participando y hablar un poco de cómo evitar el maltrato de animales. Seguro que es tan importante que cuidar a nuestros animales, darle comida, cuidarlos, quererlo mucho, porque verdaderamente necesitan amor y cariño. Sí, ciertamente, necesitan respeto. Y tienen los mismos derechos que tenemos nosotros en una vida digna. Así que, partiendo de esa premisa, por eso estoy aquí. Qué rico, qué rico. Y aquí nos acompaña la encargada Ana de Vuelitas de Esperanza. ¿Qué nos tiene que decir al público de tu profesión? Primero que nada, queremos darle las gracias a todas las personas que nos visitaron, a todos los diferentes comerciantes, la clínica veterinaria de Salinas, que nos dieron su apoyo. Y, sobre todo, al equipo de Vuelitas de Esperanza, que de verdad, de verdad se bajaron. Y pusieron mucho esfuerzo para llegar aquí hoy. Seguro que sí, y con ti lluvia, con ti lluvia, esto fue un éxito. Hay gente colaborando con este evento, Vuelitas de Esperanza, con nuestros hermanitos que tanto los tenemos que querer. Y más adentro vamos a estar teniendo conferencias, vamos a tener sorpresas, música y mucho más. Aquí, en tu programa, tu música y más. Seguimos. Cuando comiste esa comida, se comió ese orin, se tomó ese orin, se contamina con la eptospirosis, y eso le provoca vómito de diarrea. Y como tú no sabes nada, porque no lo viste, piensas que es que se comió algo y le cayó mal. Uno lo lleva al veterinario a tiempo, se complica, te lo pega a ti, te complica, y terminamos enterrándolo a los dos. Así que es bien fácil, tú lo llevas al veterinario, le pones las vacuas, y así evita que es enferme, que tú te enfermes, es tan sencillo. Pero lo más importante cuando lo llevamos al veterinario, es para que lo esterilice o lo castre para no tener cachorros. ¿Ok? Ustedes tienen que haberse dado cuenta, ahora mismo hay un perrito negro por ahí dando vueltas, que es Callejero. Donde quiera que ustedes se metan, van a ver un perro, un gato o un caballo, ¿verdad? Eso es inevitable. Y sucede ¿por qué? Porque nos esterilizamos y nos gastramos. Y es bien simple esta situación. Venga usted joven para acá, voy a hacer un ejemplo. Ok, vamos a suponer que esta es mi perrita. ¿Ok? ¿Cómo te llama? Amanda. Amanda. Ok. Amanda es mi perrita, ¿verdad? Tú eres mi perrita. Ok. Amanda. Amanda, un día yo estaba caminando por la calle y había un señor vendiendo perros y otros regalando perros. ¿Los animales se regalan? No. ¿No? ¿Verdad que no? Porque se dan en adopción o se adoptan. Y ese proceso es muy largo. Eso es muy bonito. Pero no se puede regalar. Y no se puede regalar tampoco porque hay una ley que lo prohíbe. Es la ley 154 de agosto del 2008. Donde yo tuve la maravillosa oportunidad de participar en su creación. Nos tomó dos años hacerla. Y otros cabilleando para que la probaran. Así que de manera que no se venden animales en las vías públicas de nuestra isla, de nuestro país, porque está prohibido por ley. Y está prohibido por ley por una razón. No es porque se nos antoró. Y asumo la responsabilidad de ese artículo porque fui yo la que lo pedí. Y fui yo la que lo exigí. Y fui yo la que tuve que compensar a todos los abogados que estaban en el colegio de abogados para que lo pusieran dentro de la ley. Y es por una razón. Cuando usted sale a la calle sin ninguna intención de tener una mascota y una persona le ofrece una mascota. Voy a hacer un ejemplo. Imaginen que yo tengo un copia aquí hermoso. Y lo tengo aquí detrás. Ustedes no lo han visto. Y yo le digo, miren lo que tengo aquí. Y ustedes hacen. ¡Ah! Eso. Así mismo. ¡Ay, qué lindo! Así mismo. Y esta actriz. Así mismo. Entonces. Y yo lo quiero. Entonces yo lo quiero. Y yo me lo llevo. ¡Dámelo! Te lo regalas. Te lo llevaste. Y tú te lo llevaste. Pero en ningún momento te detuviste a pensar. Durante los próximos 15 años yo puedo cuidar a esta mascota todos los días. Le voy a dar comida a agua. Le voy a llevar al veterinario cuando sea necesario. Tengo el presupuesto para mantenerlo. Cuando me vaya de viaje tengo con quien dejarlo cuidar. Si me tengo que mudar tengo que buscar una casa donde hacerte más poca o buscar una casa con un patio. ¿Verdad que no pensaste nada de eso? Se llama adopción por impulso. Por el impulso de que se ve bonita. Pero cuando ya crece y tú no puedes más con ella porque realmente nunca tuviste en la mente adoptar una mascota fue porque era linda. Entonces ¿qué pasa? Empiezan los problemas. Porque la botan o la pasan por otra casa y de esa casa la pasan a otra y de la otra a la otra. O terminen el albergue. ¿Ves? Esa es una adopción por impulso. Yo no estoy en contra de los creadores. Falta los problemas. Falta en la calle Ledta delenar. ¡O. O. Delenar un gran対ima. Con toda la fuerza que tengo Hay una sola vida Desde muy pequeña los animalitos han sido mi pasión En un futuro quiero convertirme en una veterinaria Para ayudar a estos animalitos que necesitan tanto de nosotros Pero mientras tanto ¿Sabías que hay organizaciones de rescate de animales por todo Puerto Rico? Visita nuestra página de Facebook Huelletas de Esperanza de Salinas Allí encontrarás una mascota que llenará tu hogar de alegría Recuerda, respetar los animales es un deber de todos Seguro que sí gente linda de tu música Hay más que rico que sigan con nosotros Y miren aquí me encontré A los chicos que suben la temperatura Yo soy, mira, Jeric, Sil, Robert ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien lo que yo puedo ver? ¿Y qué? Todo bien, gracias Cuéntenme qué es lo que tienen para la gente de tu música y más Mira, estamos en buena promoción de lo que es la temperatura Es un tema muy comercial Es un merengue urbano con fusiones electrónicas Estará disponible ya en iTunes y en Amazon Eso que lo puedes buscar Seguro que sí Mira, esta canción es una fusión de merengue Decidieron irse por esta línea Porque sus raíces son de reggaetón Pero decidieron irse por esta línea que les queda muy bien Mira, sí, esto fue para hacer la diferencia Estamos acostumbrados a escuchar un poquito lo mismo Pero Jeric, Sil, Robert vienen con algo diferente Lo que es la temperatura Merengue urbano Fusiones electrónicas Y ha sido un éxito porque el público lo ha aceptado Y seguimos trabajando enfocado Gracias a papá Dios por las oportunidades Y gracias a esa gente que nos apoya Seguimos trabajando con Guillermo Así lo hacemos Chicos, ¿Cómo ha sido este cambio de ustedes? De salir Porque han hecho como un boom Están en dos lados Están pegados Cuéntenme un poquito de eso Mira, sí, eso es la fanaticada O sea, gracias a la fanaticada Dedicación, trabajo A la gente le ha gustado el tema Y lo ha aceptado Y gracias a ellos seguimos aquí trabajando Estamos en todos lados Gracias a papá Dios por las oportunidades Así que, trabajamos Han estado en prensa En parte de la televisión En vivo En eventos en vivo ¿Cómo la pasan en esos eventos en vivo? Mira, la pasamos súper bien Súper excelente Porque las personas nos apoyan Y eso nos gusta Pues qué rico Que sigan apoyándonos Gente, ya saben, talento Mira Y ponse Y aquí vamos a apoyar ¿Dónde podemos conseguir A los chicos de YerixiDobel en las redes sociales? Nos pueden buscar en Facebook YerixiRobel Twitter YerixiRobel En YouTube también YerixiRobel Ahí está toda la información La música de nosotros la vas a encontrar En YerixiRobel Facebook y Twitter YerixiRobel Bueno, gente linda Pendientes Que esto es talento que llegó Mira, para quedarse ¿Y qué más? La temperatura sube La temperatura sube La temperatura sube Mira, compartiendo con un artista de aquí Sí, de Salinas Él es Quintana el Duraco Quintana, ¿cómo que está? ¿Todo bien? Todo bien Cuéntame un poquito que haces aquí En Huellita de Esperanza Sí, sí, sí Mira, estoy apoyando la actividad De Huellita de Esperanza Aquí en Salinas Que está apoyando Todas esas mascotas Y todo lo que está ocurriendo Ya vino su cepaco De una orientación Está aquí tu música Que está apoyando A todo ese género Lo que es reggaeton urbano Entre lo que es navideño Y todas esas cosas Simplemente voy a hablar de mí Quintana el Duraco Venimos de nuevo Y ha sido apadrinado por los mejores Y Blas, Tempo Todas esas personas Ahora venimos a lanzar como solistas Y desde aquí de Salinas Para el mundo Apoyando también a los demás Que están subiendo Así que Tu música Number One Gonzalina Huellitas Súper, súper, súper ¿Dónde podemos buscarte? En Quintana el Duraco Punto com Ya tú sabes Estamos en YouTube También Estamos en todo Buena música Talento de aquí Seguimos con más Gracias Hola amigos Este es Soto González Y este mensaje Para los bandoleros Y criminales De este país Que me están viendo No les voy a entregar A tu país No importa que truene Llueve o entee Voy a salir Y usted en su casa Ciudadano Honjado Que sale todos los días A trabajar Espérate Que no veo bien aquí Que sale a trabajar Haga lo mismo No le entregue el país A los jufianes Ok Así que vamos a pasear Puerto Rico es mío Y nadie me lo quita Mira que linda Este me lo intento pasar Por los puentes Porque toco bocina Y pido un deseo ¡Ay! ¡Cambio! En mi bicicleta mágica Que me trajeron Los Reyes Magos He decidido que este día Voy a pasear ¡Cambio! ¡Uuuh! 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 Yo también tengo juventud Por dentro ¡Aquí llegué! ¡Cambio! ¡A donde quería llegar! ¡Piñones! ¡Ave María! Me voy a parar Un momentito Porque necesito Yo la sé ¡Mira Manny! ¡Dame una espanadillita papá! Ahí está Manny Este Manny trabajando Después de la pela Que le dieron ¡Manny! ¡Que te mejore papito! ¡Mmm! ¡Ay chica! ¡Manny! ¡Vuérdame la pa después! ¡Vengo después por la tarde! ¿Sabes? ¡No me lo echen adentro! Bueno ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Piñones! ¡Piñones! De la grasa Y del sabor Y disfrutando también De nuestras playas Y de la construcción Como pueden ver Porque Puerto Rico Es el país Onde el construcción Desde que yo tengo Uso de jazón Y hace mucho tiempo Y se está construyendo Este país Parece que va a llorar un poquito No importa La cosa es Que voy a disfrutar De las playas Miren que cosa más bella Que lindo el mar ¿Ah? ¡Qué belleza! Espérate Que esto está sonando Ay Dios mío Espérate Voy a poner el cruise control Ahí está Este Aló ¿Qué pasa? A ver mamita ¿Cómo tú estás? ¿Eh? Que tenga Que tenga cuidado Espérate nena Que estoy pasando por un charco No mija Tengo un tsunami Estos son aguas negras Es el autoridad Cuarento de caracterizados Que tiene el país Manga por hombro ¿Ah? ¿Te viene un su... ¿Te mire para atrás? ¡Ay! ¡Gracias por dónde Cristo! ¡Cambio! ¡No! ¡Abra! ¿Por qué vienes a decirme Esto es un su... Ahora tú no estudiaste meteorología Espérate ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Bueno mal Que yo estoy preparando siempre Miren los gajositos ¡Qué hermosito! Espérate Ahí otra ¡Ah! ¡Eh! ¡Carnal! ¿Cómo tú? Tú tienes más equipo que yo Pero yo soy más linda que tú ¿Ok? También ¿Qué es? Esto es cultura Cada del fin de estos Fue traído de España No lo van a haber construido ahí En... No hombre no Esto es historia Porque nuestro país es historia Y usted debe preocuparse Por conocer un poco más De su país Y no entregárselo A las manos de los criminales Así que salga Y disfrute Con juicio Y con mucho respeto Y siempre admirando Todas las bellezas de mi país Gente linda Mira hemos llegado Al final de un programa más De tu música y más Pero no te puedes olvidar Que puedes buscarnos ¿Sí? ¿En dónde? En Facebook Canal 7PR TV Ahí dan like Tendrás de todo lo que tenemos para ti O si quieres revivir Este momento O el programa O los programas anteriores Puedes visitar a YouTube Como tu música y más Como también Puedes entrar a la página www.canestpl.org Así que agradecido Con todos ustedes Que nos sigan apoyando Por su música y más Nos vemos luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!